El acto fue la apertura de sobres para la licitación, para la construcción en principio de 80 kilómetros de ciclovías que se va a ampliar a más de 110 kilómetros. Se presentaron 12 empresas locales de la provincia de Mendoza para competir en esta licitación que alcanza aproximadamente los 600 millones de pesos. Bueno, los proyectos que nos habíamos planteado en la gestión anterior, antes que terminara el 2019, eran los proyectos de arbolado público y el de ciclovías que venimos trabajando junto con Nación y también obviamente el financiamiento es del BID. Son proyectos que tienen un proceso largo porque justamente tenemos que ir atravesando distintas instancias de aprobaciones, de no objeciones y fundamentalmente lo primero que se aprueba es el proyecto ejecutivo que ese lo hicimos en forma conjunta en este caso, igual que el de arbolado público, en forma conjunta con todos los municipios del área metropolitana y una vez aprobado el proyecto ejecutivo se aprueba el pliego licitatorio. Así que una vez alcanzados esos objetivos es que hemos llegado a esta instancia de la apertura de sobres y esta obra de más de 100, como decía recién, más de 100 kilómetros de ciclovías ahora entra en una fase de análisis de las propuestas, tanto económicas como técnicas y estimamos que para fines de marzo, principios de abril como mucho, se estarían dando inicio a las obras. Bueno, justamente esta ampliación de la red de ciclovías tiene que ver con darle mayor conectividad a las ciclovías existentes en el área metropolitana que se han ido construyendo de forma aleatoria digamos por parte de los municipios y la idea es integrar la red de ciclovías que hay junto con, bueno, justamente con esta obra, digamos, de integración. Así es que de esta manera vamos a alcanzar a los 250 kilómetros, digamos, de ciclovías sumando las ciclovías existentes más las ciclovías que se van a sumar y tenemos otra etapa más que estamos empezando a elaborar a futuro para superar los 400 kilómetros de ciclovías en todo el área metropolitana. El objetivo principal que tienen estas ciclovías es para que la gente lo pueda usar como, digamos, un trazado, digamos, para trasladarse, transportarse, que deje el automóvil, que deje aquellos vehículos de combustión para bajar las emisiones que causan el efecto invernadero y que son generadoras de, digamos, de los efectos de cambio climático. ¡Gracias!